Un total de 50 IPS de la red pública y privada recibieron del Gobierno del Cesar y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres una millonaria dotación de elementos de protección personal para cuidar a la primera línea de atención COVID-19. El Gobierno Departamental recibe por resolución de la Unidad Nacional del Riesgo y Desastre elementos de protección personal que alcanzan un valor de más de 4.400 millones de pesos. Eso a titularidad del Departamento y el Departamento de acuerdo a las necesidades decide distribuirlo en los 25 municipios tanto en el sector público como privado, teniendo en cuenta el riesgo en que se encuentra el Departamento por su baja prevalencia y por lo que se viene después de estas festividades que nos lleva indudablemente a poder tener un nuevo pico o un rebrote en el Departamento del Cesar. Ante esto queremos estar preparados, dándole la seguridad a cada uno de los trabajadores de la salud para que reciba los elementos necesarios para evitar el contagio o transmitir el contagio en el momento que se encuentren infectados. Estoy muy contenta en este acto protocolario que ha hecho la Secretaría de Salud Departamental pues quiero darle gracias a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre por esta donación que nos han hecho que para la fecha ha sido apremiante y pues bastante necesitada para todas las IPS porque no está de más decir que nosotros las IPS hemos sufrido mucho sobre todo en gastos, en costos de elementos de bioseguridad cosa que no estábamos preparados y esto ha sido un momento apremiante la donación que nos están haciendo ahorita mismo y gracias también a nuestro Secretario de Salud Departamental, a la Gobernación del Cesar felicito también al Doctor Hernán, el Secretario, porque ha sido muy exacto, si se podría decir en sus gestiones durante este tiempo de pandemia que estamos viviendo.